Las luchas eternas no se dan únicamente en los hombres, sino que también encontramos varios casos dentro del reino animal. Uno de los más conocidos es la lucha que existe entre los leones y las hienas. Si has visto El Rey León de Disney probablemente ya conozcas esta rivalidad. Sin embargo, en la vida real esto va mucho más allá. De hecho, a diferencia de la historia que nos cuenta Disney, los leones no siempre salen tan bien parados. Es común que leones y hienas luchen tanto por el territorio como por la carroña. De hecho, suelen arrebatarse las presas que cazan. Hoy vamos a ver cuál de ellos domina realmente las batallas que tienen, ya que no siempre el tamaño te da la victoria. Suscríbete para no perderte ningún vídeo y vamos con el enfrentamiento eterno entre leones y hienas. Sabemos que las hienas prefieren ir a por presas pequeñas antes que a por una grande, y al contrario, los leones prefieren las presas grandes. Aún así, cuando estas escasean, los leones pueden ir a por alguna presa más pequeña, y de igual manera las hienas pueden carroñear con presas grandes. Lo que lleva a enfrentamientos entre estas dos especies por la comida. Probablemente muchos apostarán por los leones. Después de todo, son animales más grandes y musculosos. Y en la naturaleza, el más fuerte es quien sobrevive o eso es lo que siempre hemos escuchado. La realidad es que a pesar de que los leones cuentan con más fuerza y dientes más grandes, no siempre tienen la batalla ganada. En ocasiones puntuales, estos se han visto superados por las hienas. Hay que mencionar que las hienas son animales que gozan de una inteligencia similar a la de algunos primates, lo que las hace superiores intelectualmente que los leones. Además, estas suelen trabajar en grupos y rara vez atacan solas. Por su parte, los leones son animales que, a pesar de que también viven en manada y cazan en manadas, no están tan unidos como las hienas, y esto es algo que juegan en su contra cuando se enfrentan por la carroña. Pero hay que dejar claro que esta lucha por la carroña no siempre llega a un enfrentamiento entre las dos especies, ya que, generalmente, las hienas prefieren apartarse que pelear. No por nada, los leones son la especie dominante, lo que hace que las hienas tengan que ingeniárselas para conseguir la carroña. En los casos donde se encuentran con un león solitario, estas son capaces de atacarle para robarle la comida. Un grupo de hienas es capaz de hacer frente a un león, incluso cuando se trata de un adulto. Pero cuando hay más de uno, lo más probable es que las hienas prefieran hacerse a un lado y dejar que estos terminen su comida. Una de las ventajas que tienen las hienas sobre los leones es su capacidad de adaptación. Cuando se encuentran en un territorio que se encuentra dominado por leones, estos pueden cambiar sus hábitos de caza. Por ejemplo, las hienas suelen ser animales nocturnos y crepusculares, sin embargo, estas pueden llegar a hacerse más diurnas. Estos cambios de comportamiento les ayudan a conseguir carroña de una forma más sencilla y, sobre todo, les permite evitar conflictos con los leones. En los últimos años se han realizado diferentes y complejas investigaciones para documentar y estudiar esta situación. Gracias a cámaras trampa, se ha podido conocer de primera mano el comportamiento de estas dos especies en su competencia por la carroña y la comida. Los investigadores han llegado a la conclusión de que tanto las hienas como los leones, de una u otra forma, se ven beneficiados el uno por el otro. Sin embargo, las hienas suelen ser las principales perdedores de esta contienda. Además, se ha dejado ver que la coexistencia de estas dos especies en un mismo territorio depende de la oferta de animales que puedan comer. Usualmente, la competencia entre estas dos especies suele darse en lugares donde hay animales grandes como búfalos, elefantes o rinocerontes. No todo es negativo en esta relación, ya que las hienas pueden obtener algunos beneficios de los leones. Es común que estas sigan muy de cerca a las manadas de leones cuando cazan, ya que eso les permite estar más cerca de la comida. Incluso, estas tienen la capacidad de oler y escuchar mejor de lo que lo hacen los leones. Cuando los leones terminan de comer, siempre hay algo que las hienas pueden aprovechar, especialmente si la presa es grande. Esta se ha convertido en la forma de subsistencia de esta especie durante mucho tiempo. Las hienas no solo se aprovechan de las sobras que dejan los leones, sino que en algunas ocasiones estas pueden cazar por su propia cuenta o encontrar algún animal muerto. Cuando esto ocurre, es algo bastante frecuente que los leones roben sus presas. De hecho, en muchas ocasiones las hienas suelen ser las primeras en encontrar cadáveres de animales, pero esto no significa que puedan disfrutar de él, ya que los leones suelen llegar después. Por supuesto, esto es algo que afecta negativamente a las hienas, ya que estas no pueden hacer nada cuando esto ocurre, solo retirarse y esperar a que los leones terminen con la presa. Esta relación que existe entre las hienas y los leones lleva mucho tiempo, no se trata de ahora. Ambas especies se benefician entre sí, pero al mismo tiempo se ven perjudicadas, especialmente las hienas. Sin embargo, así siguen, tanto hienas como leones en un mismo territorio y conviviendo. De igual manera, esto no va a ser una situación que se resuelva pronto, ya que de una u otra manera una especie necesita a la otra. La conclusión de este enfrentamiento, que se da de manera natural entre estas dos especies, es que claramente los leones son más grandes y fuertes que las hienas, y por tanto el veredicto es que el león es el ganador. Pero, por lo que sabemos, las hienas gracias a ser más inteligentes saben aprovecharse de la fuerza de sus enemigos eternos y sacarle partido. Al final, los leones cazan presas más grandes que luego ellas pueden carroñear. Quizás por eso, a pesar de ser enemigos, muchas veces comparten territorio. Para terminar con el vídeo, hablaremos de una situación que se dio entre unos leones y un grupo de hienas. El grupo de leones cazó una presa, pero solo se quedó uno para guardarla hasta que vinieran el resto de leones. Esto claramente llamó la atención de un grupo de hienas manchadas que rápidamente fueron en grupo a atacar al león solitario y quitarle la comida. Por suerte para el león, otros tres leones llegaron para ayudarle y así espantar a las hienas. Pero ese no iba a ser el final. Las hienas, al ser muchas, consiguieron rodear a uno de los leones y empezar a morderle por todos lados. Así lo hicieron con todos los leones hasta que al final estos se cansaron y dejaron la presa para las hienas. Los leones pueden ser claramente más fuertes que las hienas, pero en este caso el mayor número y la astucia hicieron que se llevaran el premio. En la pestaña de comunidad del canal os dejaré una encuesta para que votéis cuál de estos animales es vuestro ganador. La numerosidad y astucia de las hienas o el tamaño y los músculos de los leones. TENÉIS UN FUTURO DORADO SI NO OLVIDÁIS QUIÉN MÁNDARÍN TENÉIS UN FUTURO DORADO TENÉIS UN FUTURO DORADO